¡Muy buenas noches! Es jueves, último día del ventilador, como dijo Seba, es cierto, último día de la semana para nosotros. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo andan? Ya vamos a presentar a los invitados también. ¿Cómo están? Hola, Galo. ¿Pasados por agua? Sí. Sí, ¿no? Húmedos. La verdad es que húmedos. Impresionante. Casas que se llueven. Hay de todo. Hay de todo. Vamos a hablar. Nuevas y viejas también, calles inundadas. La verdad es que hay videos. Es impresionante cómo cada vez que llueve con estas dimensiones en Paraná se empiezan a viralizar, ¿no? Yo vi navegar un paragolpe por el río Misiones. Bueno, incluso hasta un container, un contenedor de basura. ¿Vos sabés que a mí me pasaron un video y yo pensé que era de la tormenta pasada, ¿no? Era esta cosa exactamente la misma. Menos, pero llovió muy fuerte y muy intenso. Cinco o diez minutos y el río Misiones, el que va por encima de la calle Misiones, se llevaba un paragolpe con patente y todo. Un auto gris, así que aquel que tenga un auto gris se le fue el paragolpe que en el río debe estar. A Parque Verdugo. Claro, que lo vaya a buscar. Bueno, gracias a todos ya vamos a presentar a los invitados. Estamos hablando con Sebastián en el pase de esta denuncia que se destapó en estos días en contra del IAPB y que incluso pretendió frenar de alguna manera la entrega de 300 viviendas que se terminaron entregando en el día de ayer. Queremos, antes de presentar a los invitados, rápidamente compartir este informe, este compacto, para que ustedes estén al tanto. Una grave denuncia sobrevuela las últimas viviendas sociales edificadas en Paraná, San Benito y Colonia Avellaneda. La noticia, difundida este miércoles por el portal especializado Página Judicial, pone en el foco de las sospechas a los empresarios encargados de llevar adelante la edificación de las casas. Fue el senador provincial de Cambiemos, Raimundo Kisser, quien promovió la denuncia en sede judicial a fin de solicitar que se investigue la existencia de posibles irregularidades en el proceso. En detalle, el legislador parnaense apuntó contra Oscar Marelli y Alfredo Francolini, ex titulares del Instituto de la Vivienda. La denuncia les adjudica desligarse de la debida planificación urbana y del control que requería esta operación para darle vía libre a las empresas privadas adjudicatarias de los trabajos y sus negocios. Se trata de las 250 viviendas de San Benito, de las 250 de Colonia Avellaneda y de las 300 en Gobernador Maya y Don Bosco, que fueron entregadas oficialmente ayer miércoles. La denuncia alcanza también a los empresarios Néstor Iván Sech, Miguel Marisa y Rubén Oscar Grasso y las firmas Adel Copiano Construcciones, Cavalli Sociedad Anónima y RP Construcciones, que tuvieron a su cargo las obras y a los directivos de la Mutual Modelo que el legislador Kisser le atribuye a Marisa. ¿Se estaría frente a un caso de corrupción en el cual se habría favorecido a los privados por un monto superior a los 80 millones de pesos? ¿Qué relación tendría este supuesto entramado con el alto valor de las cuotas que denuncian los adjudicatarios de las casas? ¿Se habría armado un sistema para obviar a quienes se encuentran en la lista de espera a cambio de favorecer un negocio inmobiliario para las constructoras? Hoy, en El Ventilador, viviendas sociales bajo sospecha. Bueno, lo tenemos a Juan Cruz Varela. Gracias por venir, Juan Cruz, de Página Judicial. Gracias por estar. El primero, en realidad los primeros en difundir la noticia de la denuncia. Y queremos hoy que nos ayudes a contextualizar, digamos, de qué se trata específicamente, qué fue ese intento de frenar esas 300 viviendas que finalmente se terminaron entregando en el día de ayer. Bueno, lo que denuncia el senador Kisser y el abogado Pagliotto es que hubo un sistema que, a través de un programa nacional, que le ofrecen al IAPB un sistema de financiación de viviendas sociales. En un principio eran 800 viviendas que se iban a construir en Paraná y que después terminan repartiéndose en Paraná, Colonia Avellaneda y San Benito, porque esta cosa, una cosa que es cierta y concreta, que es la falta de terrenos que hay en Paraná para hacer viviendas. En un principio las 800 iban a ser en Paraná. En Paraná. El programa, según lo dicen en la denuncia, es un programa que trae el empresario Miguel Marisa, digamos, de parte del Ministerio de Planificación Federal, y que... Techo. Exacto, un programa techo digno. Techo digno. Techo digno. Techo digno. Exactamente. Aprovechamos a Adrián Burfal, gracias, representante de Mutual Modelo. Gracias por estar acá. Ahora vamos a hablar también. Y bueno, la cuestión sobre la que se está discutiendo y la más conflictiva es qué es lo que pasó después, porque las empresas constructoras tenían, ante esta cuestión de la falta de terrenos, las empresas constructoras debían proveer, aportar los terrenos donde sus cuales se iban a construir las viviendas. Y ahí es donde empieza toda la cuestión más polémica, porque los adjudicatarios terminan pagando por dos instancias, por un lado el terreno, pero además no solo pagan el terreno, sino todo lo que implica el loteo, la zonificación, la apertura de calles, la electrificación, algo que estaba por fuera de lo que se había establecido en los pliegos licitatorios. Entonces se les terminan cobrando más importe de los que estaban previstos. De lo que en un principio se les había dicho que iban a pagar. Ahora vamos, tenemos vecinos. ¿Qué es lo que decía en un principio, Juan Cruz, que iban a pagar ellos del lote, del terreno? Ellos debían pagar, lo que dice el pliego es que los adjudicatarios solo pagaban el terreno. Los terrenos se vendían en una suma aproximada de 120.000 pesos y si los pagaban al contado, y si no lo podían pagar al contado, ahí es donde tendrá a jugar la mutual modelo que financiaba en, creo que son 84 cuotas, el terreno, bueno, estas 84 cuotas a los adjudicatarios. Con lo cual también ahí los valores se multiplican bastante, Juan Cruz, ahora vamos a, porque ya que lo tenemos a Adrián también acá, ¿qué interpretás, Adrián, de la denuncia en concreto? En realidad hay que tomarlo de una cuestión, si bien nosotros no somos políticos, sino que somos dirigentes de Mutuales, que le hace 24 horas de la inauguración de la 300 vivienda de la ciudad de Paraná, y eso obviamente le da un contexto político. Y en realidad nosotros leímos la denuncia, para nosotros no tiene ningún tipo de asidero, por lo menos la parte que le toca a la Mutual Modelo, y en realidad dice muchas cosas que por ahí no son ciertas. Con respecto al programa, hay un programa nacional que se llamaba Techo Digno, que por eso se realizaron estas 800 viviendas, y este sistema existe en la provincia de Entre Ríos desde el año 1983. ¿Cómo funciona esto? Las entidades intermedias, en este caso Mutual Modelo, acercan una propuesta de terreno y los terrenos se venden. Así lo hizo el Sindicato de Comercio, así lo hizo ANCMER, así lo hizo el Círculo de Oficiales de la Policía, y así lo hacen todas las entidades intermedias. Con el recupero del terreno se pagan obras de infraestructura, como con el tema de agua y otras cuestiones más. No es que el tema de terreno es únicamente ganancia para las entidades, no es así. Pero ¿y dónde está el foco de la denuncia? El foco de la denuncia está en que en principio hay dos ejes. Por un lado está... Adrián dice que para ellos no tiene asidero. Bueno, el pliego lo que dice es que el adjudicatario solo paga por el terreno, y resulta que lo que están denunciando es que además del terreno se le están cobrando otros valores que no están contemplados, que exceden a eso. ¿Qué valores? Por ejemplo, el loteo, por ejemplo, lo que implica la apertura de calles, por ejemplo, la electrificación de la zona. Un loteo que tiene todos los servicios, un loteo que... Pongámoslo en contexto, porque el loteo lleva muchas cuestiones. Apertura de calles, como dijiste vos, asfalto y todas esas cuestiones. Hoy el lote vale 120.000 pesos. La entidad mutual lo financia en 84 cuotas ajustadas por el índice de evaluación salarial. Si vos haces una proyección entre lo que aumentó el dólar y aumentó la inflación, estamos por debajo. La función social de la mutual se cumple y se está cumpliendo. Si vos conseguís... Pero no es el objeto de la denuncia que, digamos, lo que dice es que el pliego... Perdón por la vehemencia, pero... No, está bien, pero es eso claro. Lo que dice es que se pagaba el costo del terreno que tenía la empresa, que compraba la empresa, donaba el APB para que se hiciera el cobro a los adjudicatarios al costo de ese terreno. El terreno en el año 2015 valía... Disculpa, el terreno en el 2015 valía 120.000 pesos. ¿Cuánto vale el terreno hoy? 120.000 pesos. El terreno se cobró el valor real. Lo que yo creo que está apuntando la denuncia, yo la leí completa y no es de las denuncias más precisas que he visto. Me pareció media difusa, en cierto sentido, encontrar el delito tipificado. Sí, suponía un montón de cosas, pero me parece que eso objeta a lo que se está cobrando de cuota de IAPB. Porque el valor del terreno, me parece que la mayoría de los usuarios no está apuntando a un problema en sí. Los que los pagaron de entrada, los pagaron 120.000 pesos, los que los financiaron, los financian a base de 120.000 pesos. Me parece que el foco de la denuncia es la cuota del IAPB. No, y el otro foco de la denuncia es al IAPB y a los exfuncionarios del IAPB respecto del control en la ejecución del barrio. Bueno, eso es, claro. Eso es como otra parte. Esa es otra parte de la cara. Yo lo que leí de la denuncia, lo que cuestionaba Kizer, era que hubiera una empresa financiando la venta de terrenos cuando el IAPB tenía la potestad para comprar directamente terrenos, hacer todas las mejoras que convierten un pedazo de tierra rural en un lote urbano, un metro de lote urbano que tiene asfalto, que tiene agua, que tiene cloaca. Pero el IAPB no tiene dinero para comprar el terreno, si no lo hubiera hecho. Pero esto, y desgraciadamente estamos muy acostumbrados en Argentina, tiene que ver con un cuestionamiento político, pero no puede ser judicial. Está bien, pero no nos olvidemos de los vecinos. Mariano, y también en cierto sentido es llamativo que es político la cuestión, que el doble control de la ejecución de la obra la hacía técnicos del IAPB y funcionarios de la Secretaría de Vivienda de la Nación. Vamos a hacer una pausa acá, chicos, para ya hablar del tema... Terminemos con los terrenos. No, 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 un minuto. Ya vamos a hablar del tema del control y todo, porque si no vamos a meternos en un terreno donde vamos a dejar de lado a los vecinos, que con ellos también queremos hablar. Porque en definitiva, cuando Juan Cruz hace una descripción de qué es la denuncia, vos hablás, y de alguna manera dejás en claro que también hay algo que los vecinos se enteraron en el después, no en el antes. Esto es así, Eduardo Rodríguez. Gracias por venir, vos sos de Colonia, ¿no? Sí, sí, de Colonia Avellaneda. Avellaneda. Digamos, ¿qué encontraron de diferente ustedes en lo que suponían o pensaban que iba a ser y fue después? Como para entenderlo claramente, ¿no? Inicialmente la queja es, más allá de que cueste pagar o no la cuota, y que todos hacen el esfuerzo para pagar la cuota, la queja es que no hay un sustento de parte de IAPB que te diga exactamente qué es lo que estás pagando. Porque no hay una explicación firme por parte de cualquier funcionario que le corresponda a IAPB decirte, bueno, los 4.870 pesos de cuota corresponden a determinada cantidad de cosas que hacen que el canon de uso de la casa valga ese monto. Eso es lo primero de todo. O sea, te están diciendo pagar y callate, básicamente, porque te están diciendo que pagues algo y no te explican por qué no pagás. ¿Y en ese sentido el reclamo de ustedes cuál es? Que saber discriminadamente... Ese fue uno de los reclamos, que se discrimine, a ver por qué se llegan a 4.800 pesos por de ellos. A vos, Eduardo, disculpame, ¿a cuánto te habían dicho que ibas a pagar? Y ese es el otro. Nosotros inicialmente, cuando hablamos con la gente de La Mutual y nos inscribimos en el programa, digamos, de la compra de las viviendas, se hablaba de un canon, que tampoco era un canon, era una cuota, que ese es el otro problema que hay, se hablaba de una cuota entre 2.800 y 3.000 pesos como tope. Yo sé que, bueno, esto se habló en el 2015, 2016... De la vivienda, digamos. De la vivienda, siempre hablamos de la vivienda. La vivienda implicaba el terreno, digamos. El terreno es aparte. Estamos hablando de la cuota de la IAPB. Solo el canon de la IAPB. El canon de la IAPB. Y nunca se dijo que iba a ser un canon. ¿Qué se dijo? Una cuota. A nosotros nos están cobrando un canon. Hasta hoy en día no sabemos cómo se va a tomar ese canon por parte de la IAPB. Vos no sabés si lo va a tomar numeralmente como número de cuotas, si lo va a tomar en forma capital sobre el monto de la casa, financiada en 25 años... Es decir, no tienen, evidentemente, muchas certezas como baile evolucionario. Y la hemos pedido en todas las formas y en las buenas formas, porque se han hecho notas. La primera nota, yo fui uno de los que ayudó a redactar desde Colonia una nota donde se pedía explicaciones nada más. En un momento se le pedía reducción de cuota y nada. Y se queríamos sentarnos a hablar con él para que nos explique qué es lo que nos está cobrando, por qué nos está cobrando. ¿Ustedes sabían que el prorrateo del terreno iba a ser en 84? 84, sí, claro. 84, lo sabían de antemano. No existía la posibilidad, por ejemplo, de más financiación. Sí, en algunos casos, sí. ¿Y se pudo rever y se financió más? Hay gente que se ha quedado sin trabajo últimamente y se le está dando una mano como corresponde, ¿no? Nuestra entidad atiende a todos los muchachos que son testigos. Cada vez que han ido a la multa, nosotros los hemos atendido. Y cada caso particular se atiende. Nosotros no estamos para decirle que no a la gente. Al contrario, son socios nuestros y nosotros los cuidamos como socios. Brufal, ¿usted tiene el estudio de cuánto aumentó o cuánto varió el costo de la construcción de 2015, mediados de 2015 a hoy? No, no. De eso no lo tengo. ¿Puede ser que haya aumentado arriba de un 200% o cerca de un 200%? No, no sabría decir. Adrián, Brufal, ¿desde cuándo aproximadamente y de qué manera se adquieren esos terrenos por parte de la Mutual Modelo? En realidad nosotros empezamos a trabajar en este proyecto en el año 2015, más o menos, 2014-2015. La idea nuestra como entidad mutual, una de las cuestiones que nosotros queríamos plantear era que nuestros asociados puedan tener vivienda. Y a partir de ahí empezamos a trabajar y logramos el objetivo. Nuestra entidad tiene 20 años ya en el mercado, venimos trabajando, tiene una trayectoria impecable comercialmente. Y bueno, para nosotros, trabajar en un proyecto de 800 viviendas que se logró, gracias a Dios se logró, y las familias hoy las tienen, podemos discutir cualquier cosa. Pero están las casas, están los terrenos, está el asfalto, está la cloaca. ¿El terreno se adquiere a un privado? A la entidad nuestra, a Mutual, juntamente con las empresas. ¿Hay morosidad? No, hay muy poca morosidad. No llegan ni al 7% a la morosidad. Adrián, una consulta. ¿En los terrenos se compran a un privado o es una red con el Estado? Sí, antes era de un privado y después intervenimos nosotros y después el IAPB. ¿Sabes que hay una cuestión que es absolutamente inédita, que esto me contaban en el IAPB, que tiene que ver con que, por un lado, el hecho de que el IAPB debía, se suponía que los terrenos eran donados por la Mutual al IAPB y el IAPB los distribuía? Eso estaba así establecido, aparentemente. Y por otro lado... No, no estaba establecido. Lo que estaba... Lo que se donaba, tengo entendido que lo que se donaba, en el pliego al menos decía que se donaban los terrenos que la Mutual no podía vender. Como que era un riesgo si la Mutual no llegaba a comercializar y que cantidad de terrenos, esos terrenos eran donados al IAPB. Iban a ser donados. Claro, pero vendieron todos. De hecho hay lista de espera. No, no, porque nosotros tenemos una lista de 500 familias en espera, tenemos 300 con documentación preparada para un posible plan y 200 sin documentación. Pero hay dos tipos de tipología de trabajo en el IAPB. Capaz que eso es lo que hace a la diferencia o la equivocación. Si la Municipalidad o el IAPB compra el terreno, es una cuestión. Ahora, cuando interviene en la Asociación Intermedia, es otra cuestión. Porque cuando ponen el IAPB el terreno, seguramente entran en el sorteo, las 13.000 personas que estaban diciendo, y cuando una institución pone el terreno, ponen sus socios. Eso también es objeto de la denuncia. También es objeto de la denuncia. Porque se obvia la lista de adjudicatarios. Está bien, porque son socios de la Mutual. Ese mismo sistema que usó históricamente Dicoer, por ejemplo. Pero desde el principio, desde muchísimo tiempo atrás, cuando hay una entidad intermedia, funciona así. Cuando es FONAVI, los requisitos para la familia son similares. Únicamente que FONAVI plantea una financiación donde está incluido todo. Terreno más construcción. Porque los terrenos o fueron donados o son propiedad del IAPB. Y ahí sí hay una lista de espera. Las casas son bastante más baratas porque el terreno es sin cargo, prácticamente. Ahora, cuando son con entidades intermedias, siempre está la cuestión de que la entidad intermedia financia y arma, digamos... ¿Tiene prioridad sus socios desde la Mutual? Eso es lo inédito. ¿Tiene prioridad sus socios, lo que ustedes le vendieron? Este no es un caso de barrio FONAVI. No, eso es lo inédito en este caso. Por eso, que es la primera vez que el IAPB financia de este modo y le impone... No es la primera vez. Y le impone a los... El círculo de oficiales y policía hizo lo mismo. Acmer hizo lo mismo. El sindicato de comercio hizo lo mismo. A ver, pero ¿qué es lo que se objeta entonces? Lo que a mí me dicen en el IAPB es que es la primera vez que el IAPB impone a los adjudicatarios una doble cuota. Por un lado, la cuota del terreno que no se paga en el IAPB, sino que es un arreglo con la Mutual. Y por otro lado, la cuota por la vivienda que es lo que se paga en el IAPB. ¿Qué es lo que están diciendo los vecinos? Esa es la irregularidad que administrativamente se le cuestiona al IAPB. Yo le quiero... La forma en que se está cobrando, sí, es la primera vez. ¿Cuál es la forma? Yo tengo familias conocidas que estuvieron en barrios anteriores donde se financió terreno por un lado y casa por otro, y hasta que no se terminó de pagar el terreno se comenzó a pagar la casa. Entonces, en este momento se está haciendo una doble cuota que es algo que antes no se sirve. En realidad, ¿cómo fue la situación? En realidad, se tenía que pagar el terreno en 120.000 pesos. Dada la situación que nadie es ajeno, nosotros propusimos una financiación de hasta 84 cuotas, nosotros. Porque en realidad había que pagar el terreno antes. Había que pagar el terreno. Como la gente no podía, le dimos esta posibilidad de pagarlo en 120 cuotas. Que se junta después con la cuota de la vivienda. Lalo, lo que le quiero preguntar son a ellos, que son propiamente los que están, Emiliano o... Sí, Emiliano René, vecino de San Benito. Gracias por estar también. Y Belén Borges, también. Que son los que pagan... Perdón, Camila. Ah, perdóname. Perdón. Que son los que pagan la cuota. ¿Vos sabías esto que iba a ser así? Porque el tema es que si ellos ya sabían que iban a pagar dos cuotas, uno que haces el acuerdo con la mutual, otro que haces el acuerdo con la IAPB, y los montos, porque eso también es lo que difiere mucho. Sí, yo en principio, cuando empecé a pagarla, porque fue cuando me aceptaban cuotas de otras viviendas de IAPB, yo estaba pagando el terreno, sin habitarlo. Y bueno, se decía... Yo preguntaba que cuánto iba a ser la cuota de IAPB. Yo cumplía con los requisitos en ese momento. ¿En ese momento pagabas la cuota del terreno? Yo pagaba la cuota del terreno. ¿Dónde la pagabas? En la mutual. En la mutual. Y bueno, yo pagaba todos los meses, y bueno, yo como cumplía los requisitos, bueno, llegó la hora que no traía una vivienda, y como la inflación y todo esto que pasó en los momentos... Sí, claro, seguro. O sea, ahora, claro, el sueldo mío, por ejemplo, es 12.000 pesos, y yo pagando 9.000 pesos entre mutual y IAPB. Pero eso rompe con las previsiones de IAPB que dispone, que siempre es una parte del salario la que se destina al pagador de visión. ¿Qué porcentaje de tu salario era? Claro, o sea, ahí me quedan, por ejemplo, esos 12.000, 3.000 pesos que tengo, obviamente, la luz, que vivir en el pueblo, y todo. Esas cosas que... Pero en el pliego, ¿qué porcentaje decía de tu salario? O en lo que vos firmaste. Al principio era, creo que... Porque yo creo que... Era un monto fijo que llegaba en ese momento a los 8.000 pesos. ¿Pero qué pasa con ese punto, no? Luz, que vos también recién lo estabas diciendo. No, que hay reglas, digamos, respecto de cómo es la relación del adjudicatario con el organismo, que dispone el modo en que se van incrementando las cuotas, qué tanto de tu salario puede ser asignado al pago de la cuota y demás. Digamos que en este caso, la veía a ella que vino la vez pasada. A Camila, sí. A mí me quedó de su testimonio que básicamente no estaba claro para ella por qué estaba pagando lo que pagaba, digamos. Y esto es lo que es inconcebible. En algún lugar, y estando el IAPB de por medio, parece insolito que no sepa cuánto tiene que pagar. ¿Cuánto es la cuota del IAPB y cuánto del terreno que están pagando? Yo estoy pagando el total de hoy cuota de Mutual Modelo 3.900. 3.970 y 4.800. No, no, porque yo pago la cuota del socio, más la cuota del... A ver, 3.900. ¿La cuota del socio cuánto es? 150. 150 pesos. Porque va aumentando a medida que va aumentando con las paritarias, a la vez aumenta a veces la cuota. En el último momento que hubo de... Aumenta vendría a ser lo que vos te hacés como socio de la Mutual. Ustedes ya eran socios de la Mutual antes de comprar el terreno. Claro, te hacen... Te hacen... Te hacen... Te hacen socios de la Mutual mientras vos estás pagando el terreno. Y si después vos no lo das de bajada a eso, cuando terminás de pagar el terreno, te lo siguen cobrando. ¿Y cuánto pagás vos de Mutual? A ver. De que KICAN vendría a ser el terreno, son 3.780. Gente... Y de IAPB... Y de IAPB, 4.800. Ahora, a ver, vamos a volver un poquito a la causa para conocer. Esto tiene carátula. ¿Cómo está caratulado? En principio, hoy o ayer, se abrió una investigación penal preparatoria. El fiscal Gonzalo Badano fue designado con esta causa. Todavía, digamos, se están haciendo... En la prevención se presentó de forma voluntaria en la... Hubo una presentación de IAPB y se presentó también con documentación y con su abogado, Miguel Marisa, que es uno de los empresarios señalados que eran de los empresarios constructores. Sí. Y no hay todavía ni imputaciones formales, ni tampoco una determinación de cuál es el delito que se está investigando. Se abrió una causa a partir de la denuncia, se hicieron medidas, se pidió documentación al IAPB... Ahora, Juan Cruz, ¿se puede hacer una denuncia sin indicar el posible delito? Digamos, porque estamos todos confundidos con cuál es el delito. Y entonces, ¿cómo se denuncia algo sin indicar un delito al menos posible? El delito no está especificado, pero hay indicios que... ¿Qué es que se denuncia? Hay indicios que, por un lado, van del... Que tienen que ver... Uno puede presumir que van por el lado del fraude, digamos, porque mucho se habla de fraude. Sí. Y por otro lado, tiene que ver con el incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos por los deberes de control... De control. De cómo se hizo la construcción de las casas y demás. Bueno, que hablando de las... Respecto a eso, ¿cuál es la situación de los barrios? ¿Cómo están las viviendas? Antes de entrar en eso, a ver, así es, vamos a eso. En el año 2015, cuando hubo cambio de gobierno, esta obra estuvieron bajo control del Estado Nacional durante seis meses. Durante seis meses hicieron todos los controles exactivos de estas 800 viviendas hasta que se terminó dando la habilitación para seguir los trabajos de construcción. O sea que este tipo de obra tuvo dos controles, el Estado Provincial y el Estado Nacional. En dos momentos distintos. Claro, cuando cambió. Y quiero decir que en ese momento el Estado Nacional, cuando estaba haciendo las investigaciones correspondientes, no pagaba los certificados de oro. Aclaro porque también... Esto generó algún retraso en las obras y también el salto en el costo inicial y final sea... Me parece que acá hay... Yo le quería preguntar a él dónde se hizo la licitación, porque nosotros, por ejemplo, las licitaciones no las vemos. Vemos únicamente una sola licitación del barrio, que son 800 viviendas, y sin embargo, una dice techo digno, la otra dice plan federal, no me acuerdo bien, pero es bastante extenso, que es plan federal urbano para villas y asentamientos, que es la de Colonia y la de Paraná, no tengo ni idea. ¿Por qué se dividen así? Porque encima en el contrato de la mutual dice, en el del otro, en el de APB no dice así. O sea, son totalmente distintos. San Benito, Colonia y Paraná. Ahora, Camila, vos decís, Arián, son licitaciones del APB. Pero te hago una consulta. Recién empezamos a hablar un poco del tema de la construcción, de la calidad. Vos hoy nos contabas algo. Sí, ahí en el barrio hay varias gente, que no solamente convengamos que las lluvias fueron muy fuertes, y en todos lados estaban iguales, pero hay gente que todavía le ha quedado agua en el techo, y le llueve por el techo, le llueve por el piso, deja de llover y le sigue saliendo agua. Sale agua por el piso. Por las ventanas, por las uniones de los techos. Sí, estamos viendo algún video, no sé si se alcanza a ver bien. Ahora vamos a ver. Eso, ese video... Esa es una de las chicas, sí. ¿Tu casa? No, 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 es la casa de una de las chicas que hoy no pudo venir porque la nena estaba... Está un poco... A ver si vos nos podés indicar porque no se ve. Fuera de foco. Un poco fuera de foco. Ahí está, ahora sí. Eso pasó con la lluvia de hoy, o pasa habitualmente con la lluvia de hoy. Con el poquito de agua que cae, a ella se le filtra el agua por abajo del piso. Con cualquier lluvia que caiga le sucede esto en la casa. Por abajo del piso, por donde sea, y por el techo. Hay que ver que sea solo en su casa. Por dentro, por el techo. Solo en su casa o en varias casas de barrio. En otras casas más también, lo que pasa es que por ahí no te da todo para recibir semejante cantidad de videos. Y bueno, por ahí... ¿Tu casa es en San Benito? Sí, en San Benito. ¿A quién reclaman ustedes? La chica esta se dirigió a obras porque yo estuve en el IAPB y traté de ubicar con quién podían hacer estos reclamos y los mandaron a calle Patagonia a que vayan a obras de la parte de Secretaría de Obras. Y bueno, de ahí le dijeron que la garantía ya está cumplida, que son seis meses de garantía, como que... O sea, a partir de ahora las obras de reparación... Las obras de reparación. Los obradores en San Benito ya no están. Se están haciendo otras casas que no sabemos cuál será su objetivo. Pero no están abocadas a las casas de... No tiene nada que ver con esto. Pero los obradores no están trabajando para esto. ¿Qué te pasó? Yo, por ejemplo, en mi caso particular he tenido varios desperfectos. Por ejemplo, en la puerta que ya lo he encontrado como abollada de rotas. Y he pedido que me cambie, por ejemplo, la puerta ya que estaba en garantía. ¿Tu reclamo fue en el periodo de garantía? En el periodo de garantía. ¿Y cuál fue la arrastra? Y nunca había materiales. No les llegaban, no les compraban las cosas. ¿Y se te venció el periodo de garantía? Ya está, ya está vencido. O sea, porque nosotros lo entregaron al principio de abril y ya estamos en noviembre. Juan Cruz, ¿puede esta denuncia terminar en algún tipo de investigación que haga cuenta de alguna malversación de fondos que tenga que ver en definitiva y finalmente con esta, digamos, crisis del tipo de construcción de la vivienda? No sé si malversación de fondos porque son... No queda claro que sean fondos públicos, digamos. Claro, claro. Pero sí hay una cuestión, un cuestionamiento al sistema de construcción que es un sistema, dicen, experimental, que no tiene, digamos, no está muy desarrollado en el país y que, bueno, es susceptible de este tipo de falencias que están iniciando las familias. Claro. Tenemos a Darío Galeano también, que nos estás acompañando. Sos vecino, en tu caso, de Colonia Avellaneda. No, no, de San Benito. De San Benito, disculpame. ¿Cómo es la situación de tu vivienda hoy, ya que estamos hablando de la construcción, del tipo de construcción? La construcción, o sea, dentro de todo, o sea, no digo que está muy bueno, o sea, pero que está bien, pero el tema es que más que nada más por los vecinos. O sea, nosotros son una de las partes, o sea, de la calle donde yo estoy, una de las últimas donde se hicieron. Entonces, todavía estas cosas no... Darío, te consulto, y en relación a lo que estábamos charlando recién, la claridad de la cuota, digamos, la claridad en las cuotas que ustedes están pagando. Sí, 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 no, por supuesto. ¿Cuál es tu opinión al respecto de eso? No, mi opinión, o sea, a mí me viene debitado la cuota y me vino una boleta con 0,0. O sea, que yo veo la boleta, vienen, me la reparten, ¿esta es la boleta del IAPB? Entonces, ¿qué me da a pensar? O sea, yo quiero que en la boleta diga que si va a 4.000 y pico de lo que es de la cuota del IAPB, que diga que vaya discriminado, ¿qué es lo que...? Eso, Darío, ¿crees que a ustedes les va a dar más seguridad de lo que están pagando y lo que van a pagar a futuro, digamos? Pero, por supuesto, porque nosotros cuando entramos al plan, nosotros entramos al plan y nos dijeron, la cuota va a ser, nosotros ya sabíamos que iba a ser 84 cuotas de... empezaba de un cierto monto y de ahí se iba con el tema del INDEC, nosotros sabíamos que cada 6 meses se iba a aumentar. El tema es que cuando nosotros ingresamos al plan, nos dijeron, la cuota va a ser cerca de 2.000 pesos con respecto a las casas del IAPB. Tienen su publicidad y todos sobre eso. Se basan en eso. Nosotros cuando lo notamos, fuimos porque, o sea, hoy en día tener una casa es algo que... Seguro, obvio. No, yo creo que más allá del monto, que eso puede ser, digamos, desde el 2000... ¿Cuándo comenzó? ¿Dónde? 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 Acá, digamos, se puede hablar y podemos evaluar por qué la diferencia en el monto me parece que está mejor ante otro país. El tema es el conocimiento que ustedes tenían. Me preguntan a mí por qué cuando vas a saldar la cuota al terreno dice que sale el doble y no te hacen los descuentos supuestamente de todas las sumas que... A ver, ¿cómo es? ¿Cómo, cómo? A ver, Emiliano. No, yo pregunté. Yo estoy pagando alrededor de 23, 24 cuotas. Y yo quise saldar, hacer eso. Y consultar cuánto tenía que pagar el total para terminar el terreno. Y me dijeron los 25 mil pesos. ¿Y te dijeron? Los 25 mil pesos que tenía que pagar. ¿Y cuánto tenías que pagar? ¿Cuánto era tu cuenta? Está del terreno, te estoy diciendo. Sí. O sea, pero es 120. O sea, 24 meses pagué. Pero, ¿cuál era tu cuenta que vos te faltaba pagar? ¿Cuánto creías que te faltaba pagar? 20 cuotas. No, claro, yo pagué 24 cuotas. No, da la suma. Claro, no, pasa que se calcula como un crédito hipotecario que uno va pagando el primer interés y capital al final. Claro, claro, eso es así. Yo tengo un crédito hipotecario y si voy al banco saqué 300 mil pesos y llevo 300 mil. Sí, sí, todo por sistema francés. Es el sistema... El sistema de ellos es un sistema francés pero el problema es que tiene tasa variada. El sistema francés es que tendrían que descontar. ¿Cómo, Eduardo? Las cuotas que te faltan tendrían que ser a las cuotas que empezaste a pagar. O sea, o las que estás pagando en el momento. Ah, ya, eso dijeron que era el terreno neto. O sea, que íbamos a pagar. O sea, pero... ¿Quieres yo saldar el terreno para que...? A mí lo que me da la impresión, disculpe, gente, que digamos los adjudicatarios en este caso particular no tenían mucha información de... Porque nos pasó en un programa anterior donde también los invitamos. Hay poca información que tienen y que siguen sin tenerla. Y me parece que eso es para atendible. Porque uno... ¿Con respecto a qué? Con respecto a la función de la Mutual Modelo... Con respecto a... Todos los 800 adjudicatarios... Tienen todo firmado, se les llevaron la documentación, se les llevaron el valor de la cuota, se llevaron todo. Tienen absolutamente todo. Y la cuota se ajusta, no por el índice, sino por el índice de variación salarial. Está muy por debajo... La cuota del terreno no. Del terreno. Del terreno. Del terreno. Sí, sí, sí. Del terreno. O sea, que por eso pasa esto cuando quieren ir a saldarlo. De todas maneras, si uno tiene dinero, no puede saldarlo. Pero es un sistema francés, el sistema de crédito. Sí, sí, es un sistema francés, pero cuando... O sea, no tiene intereses, ajusta solamente por el índice de variación salarial. Pero es el sistema francés que vos empezás pagando más intereses que capital. Por eso cuando vos sacás el cálculo... No, no, no tiene intereses. Sí, tiene los intereses de cada seis meses de la variación salarial. Eso es un interés. Es un ajuste sobre una cuota del interés. A nosotros nos dijeron eso, nos dijeron que era a través del INDEC, no del salarial. ¿Cómo es el INDEC si usted firmó el... En el papel le dice, no lo tengo acá, pero lo dice el INDEC. En el papel económico donde dice que se ajusta por el índice de variación salarial, no INDEC. Dice INDEC. Si pagara por el INDEC, pagaría más caro. Y ojalá. Y el que quiso saldar la cuota, ¿por qué no le dan los números? Vamos a ver, pero por esta cuestión, porque uno paga más intereses... A ver, porque es un tema técnico, se puede saldar... Es financiero, es financiero. Pero una consulta, ¿no? A ver, porque cada seis meses es el aumento de la mutual model. Sí. Porque ahora en teoría en enero tendría que haber un incremento en la mutual model. Claro. O sea, pero cada seis meses, porque siempre fue enero o junio. ¿Pero cada seis meses? Enero o junio. Yo lo que consulté, me dijeron, bueno, sí, cuando se plantea la posibilidad, se les había dicho, el costo de la casa, dividido en la cantidad de cuotas que financia IAPB, te va a ser más o menos 2.000 y pico de pesos. ¿Qué fue lo que pasó? En vez de demorar 12 meses o 18 meses, demoró hasta ahora. Entonces, en el medio pasamos de un dólar de 9 a 37. Por supuesto, claro. Y el valor de la casa para dividir en la cantidad de cuotas se fija en el momento de la terminación, de la finalización, de que IAPB recibe la obra. Entonces, este año y medio, o un año más que demoró la casa, empalma con lo que pasó desde enero de este año a hoy. Son varias cosas a valorar. Gente, tenemos... Aumentó 40%. El diputado provincial, Roberto, quiero decirles, lanzó, emitió un comunicado en respuesta a la denuncia de Kiser, que está en la página incluso del 11.com. Andrea, buenas noches, lo vamos a leer. Buenas noches, sí, estamos hablando de Daniel Roberto, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio y también diputado provincial, que sostuvo que las entidades intermedias, sean cooperativas o gremios, han sido el motor dinamizador en la construcción de las viviendas a lo largo de los años en la provincia, concretando el sueño de la casa propia de miles de entrerrianos. El legislador salió de esta manera al cruce de la denuncia del senador Raimundo Kiser y consideró que denunciar a Mansalva, al IAPB o a una entidad en el momento en que se están entregando las casas es puro oportunismo político. El dirigente sindical puso de ejemplo lo realizado por nuestro gremio, dijo, empleados de comercio, que a lo largo de los últimos años hemos construido más de 400 viviendas y estamos gestionando otro barrio para 250 viviendas más. Por último, el titular del sindicato expresó, hace varios años compramos un terreno de 8 hectáreas en calle Garrigó destinado a la construcción de un nuevo barrio. Como entidad sindical tenemos la esperanza de concretar en breve una operatoria para que muchas familias puedan tener su trecho propio. Entidades intermedias, así se llaman los programas. La participación de las entidades. Una aclaración también en lo que decían con la doble cuota que se paga, el sistema de Bicoer, que hizo 2.500 viviendas en toda la provincia, es similar. Se paga el terreno en Bicoer y la cuota del IAPB en IAPB. A veces pasa que terminan de pagar antes del terreno que le adjudiquen la vivienda, pero se paga las dos cosas por separado. Yo insisto con que acá el tema es la información que no tenían o que fue confusa para... Yo no creo que a ningún vecino se le ocurra inventar que no sabía algo o decir, digamos, están todos... Estos negocios y estas posibilidades tienen, en general, son promovidas por sindicatos, por mutuales, como Bicoer, etc. Cooperativas. Entonces, claro, en ese ámbito es que se hablan y se plantean las cuestiones. A mí me da la impresión de que hubo una falta de información muy importante. No, igual dijiste, Mariano, hubo una variación del dólar y una devaluación del peso atroz. La variación es en peso y es porque en realidad lo que bajó fue el peso, digamos, o sea, el peso se devaluó, pero en dólares los precios siguen iguales. Yo trabajo en un rubro donde en dólares los precios se han movido muy poco. Es más, es lo que te estaba diciendo hoy, los paneles con que están hechos los techos de las viviendas son paneles que yo uso habitualmente en mi trabajo y en dólares desde 2015 hoy en día no se han trasladado prácticamente nada. Han tenido un ajuste mínimo. Entonces, si vos sacás el costo de la vivienda hoy en base a la cuota que te están cobrando, dejémoslo del terreno de lado porque son dos cuotas y dos cosas separadas. Si vos lo sacás, el costo de la vivienda es altísimo para el material con que está construido y lo que se usó para construirlo y no te cierran los números para lo que vale la vivienda como valor inmobiliario, para que vos lo traduzcas. Claro, pero ese es el acuerdo que hicieron cada uno individualmente con la Mutual. Fueron y hablaron con la Mutual y la Mutual propuso el sistema constructivo, los materiales, el precio relativo, porque si vos me decís que 2015 era 2.800 pesos, son 280 dólares, hoy son 10.000 pesos. Como que la cuota de la casa, si fuera que vale lo mismo en 2.000 pesos. Claro, exacto. Entonces, la Mutual es la que le plantea el negocio a quienes hoy están con los problemas. No el IAPB, el IAPB tiene una función técnica de financiamiento y después de recupero de los fondos. Y de control en la construcción. Pero lo que se está objetando es la tasa del IAPB. El IAPB no es terreno, es de la construcción. Eduardo, vos tenés una idea de montos, de cuánto decís, puede salir la casa y cuánto se la cobraron. Y hasta que empezamos a averiguar sobre el tema, el monto constructivo de la casa tradicional, de primera línea, estaba a 700 dólares en metro cuadrado. Estamos hablando de la casa tradicional, donde hay columnas de hormigón, cimientos de fundación, paredes de ladrillo, techos de losa, pisos que pueden ser o no de porcelanato, aberturas de aluminio de primera calidad. O sea, todo eso, todo ese monto en una casa terminada y entregada estaba en 700 dólares en metro cuadrado. ¿Las casas tienen? Según lo que yo averigüé en su momento, porque me comuniqué con Casa Forma, que es uno de los que vende el sistema constructivo con que se hicieron nuestros barrios, aproximadamente la casa terminada, en nuestro caso, valdría unos 400 dólares en metro cuadrado. Estamos hablando de 300 dólares de diferencia. Mucho. Y es mucha diferencia por metro cuadrado como para que vos termines traduciendo que esta casa que tenemos nosotros hoy en día entregada por VIP de valio vale casi 2 millones. Hay varios vecinos que hacen esa cuenta porque tuvimos, hacen unos programas atrás, algunos que también, sí, vos lo recordás. Y hay muchos adjudicatarios mirando del otro lado y tenemos mensajes de ustedes, Andrea. Estoy mirando desde Calle Maya, las casas a un día de inauguradas se llueven casi todas. Una tristeza, no sabemos si llorar o salir a buscar a alguien, nos dice Marta. Hola, lo único social es la construcción y las medidas del terreno. Yo me di de baja cuando me querían hacer firmar un acta que decía que me entregaban la casa en perfectas condiciones y en realidad no era así. Hola, soy propietaria de una vivienda en San Benito. Por suerte, gracias a Dios o a la vida, a mí no me ha tocado lo de las lluvias, pero me da pena por los vecinos que pasan por esta situación porque nada es gratis, todo lo contrario, cada vez nos cuesta más. Hola, buenas noches. El terreno no vale 120 mil, están mintiendo. O por lo menos no es eso lo que terminamos pagando, es mucho más y nadie tiene en cuenta toda la situación de crisis económica que nos está atravesando, nos dice Horacio. Hola, buenas noches, soy Martín. El IAPB ha realizado muchas viviendas a lo largo de la historia y nunca se cobró el terreno. Es obvio que ahora hubo algún arreglo solo para que algunos recauden dinero. Hola, buenas noches. Es una vergüenza desde hace años el tema de las viviendas sociales es así, lo que pasa que antes se pagaba menos y entonces era como caballo regalado. Ahora que realmente hay que pagar y mucho, comenzamos a ver cada uno de los detalles. Hola, buenas noches. Le consulto al señor que está representando a la Mutual. ¿Por qué la gente que ha pagado terreno no le entregan escrituras? ¿Y dónde está el lugar donde podemos ir, verlo, hablar, mostrarle y que nos dé alguna solución? Soy Antonella, una adjudicataria. Antonella, a ver, Adrián. La de la escritura entrega el IAPB una vez que se finalice el pago de la casa. Eso es obra de IAPB. Pero no es el terreno aparte, no están pagando dos cosas aparte. No, no. El terreno fue cedido por la entidad para hacer este plan social para nuestro asociado. El terreno y la casa cuando se terminen de pagar ambas cosas... Se escrituran el IAPB. El IAPB es que hay escritura. Usted dijo que la indexación del terreno era por el salario, por el incremento. No es por el INDEC, porque le está llegando a Emiliano, de todas maneras usted explicó que era mayor, pero le está llegando a Emiliano una foto y que dice INDEC grandote. No, es la información a través del INDEC. La información es a través del INDEC. Que es el índice de variación salarial también lo... Claro, pero no es el INDEC. Claro. No es el INDEC. El INDEC tiene muchos índices. La foto de Emiliano que te está llegando es de lo que ustedes firmaron. No, no es lo que firmaron. Sí, 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 es el caso y todo, es así. Pero dice, la información nos dice que es a través del INDEC. Del INDEC. Claro, a través de Emiliano. Por ahí es otro índice. No, no, no. Lo que firmaron en la entidad mutual, ustedes fíjense, lo que firmaron dice índice de variación salarial. No dice índice. Eso también está firmado. Gente, ustedes no tienen a mano, digo, porque esto sería nada más clarificarlo con la firma a mano, digamos. Nunca igual nos dieron el precio total de ninguna de las dos cosas. ¿Cómo no te va a dar el precio total? Si el precio total es 120 mil pesos financiaron 84 cuotas. Sí, pero vos vas a pagar, o sea, 12 mil, tenés 12 mil de pago o te dan 35 mil más que tenés que seguir pagando. ¿Cómo 12 mil de pago más? Claro, la gente ha pagado como 12 cuotas y después en vez de esas cuotas tenés que seguir pagando más del doble de lo que ya has pagado. O sea, no te descuentan absolutamente nada. No, no entiendo. Bueno, sería importante en alguno de los programas... Pero los intereses son, semestralmente... Están los intereses, o sea, no va a ser nunca el monto. Por el índice de evaluación salarial, son 20 mil pesos más el ajuste del índice de evaluación salarial. No hay intereses más. Es el sistema francés de los créditos. Sí, 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 pagar intereses y después pagar así, pero no lo va a terminar pagar nunca. Pero entonces, el que arma el negocio, arma la estructura del negocio, es Mutual Modelo. Digamos, que gestiona fondos de Fonavi a nivel nacional, bajo la modalidad de entidad intermedia, y es la que acuerda con los tenedores de casa, la forma de pago y los montos. La forma de pago del terreno. Y el financiamiento de la casa. Del terreno. Del terreno. Y los fondos nacionales tampoco pasan por la entidad intermedia. No, pero tienen un acuerdo con IAPB para que le otorguen sí o sí los créditos a quienes han comprado los terrenos. Los certificados de obra los paga el IAPB. Claro, gente, a ver, ya que hay tantas dudas, digamos, ellos, los vecinos, ¿se dirigen a ustedes? ¿Dónde los pueden recibir? A ver, nosotros hemos atendido a todos los vecinos en la Mutual. ¿En dónde? En 25 de mayo de 44. 25 de mayo de 44. Sí, pero siempre lo hemos atendido, lo hemos atendido en todos los casos, lo seguimos atendiendo, ¿no es así? La mayoría, sí, o sea, se va y hay recueltas. La mayoría de las dudas de los vecinos es sobre qué, sobre el monto de la cuota, sobre querer saldar el total, ¿cuál es la mayor cantidad de dudas? No, en realidad el problema es un problema general. Acá yo creo que el terreno y la cuota de IAPB se han sumado un poco, pero como yo te digo, la cuestión general. Mirá, yo hacía una cuenta simple, ¿cuánto sale el kilo de pan hoy? O sea, de 65, 70 pesos, 75 pesos. Una familia tipo, papá, mamá y dos gurises, compra un kilo de pan por día. Va a sacar la procesión al mes, son 2.100 pesos de pan por mes. Y la cuota del terreno vale 3.700 pesos, 3.760 pesos. Entonces, o el terreno está barato o el pan está caro. En realidad el costo de vida es lo que subió. Por eso, cuando se hace un análisis de la situación, tiene que hacerse general, no solamente sobre el costo del terreno, la cuota. Lo que me parece que... Porque lo que está mal, está mal, está mal. Todos estamos mal, todos pasamos por una crisis. Brufán, lo que me parece, de acuerdo al programa anterior en el que hablamos de este tema, y este, que lo que en realidad preocupa es la falta de certezas o información certera. De la mutual modelo no pueden decir que nunca tuvieron certeza. Bueno, pero hay que verlo como un conjunto también, porque cuando uno va a comprarle a mutual la casa, o sea, compró terreno y casa. Yo en mi caso, ya le pagué el terreno, hay gente que lo está pagando en cuota. Pero también tiene la cuota de la casa. ¿Usted compró terreno y casa en la mutual modelo? Y básicamente sí, yo no fui a IAPB a comprar la casa. Yo fui a la mutual a comprar un terreno donde me ofrecían un terreno con una casa plantada arriba a futuro. Entonces, así como la mutual se molestó en dar un papel y toda esa explicación, IAPB podría haber hecho lo mismo y no lo ha hecho. Y eso es lo que molesta, porque tenés la explicación siempre a media, siempre hay una parte de la información que te falta y nadie que te termine... Es eso, estás diciendo Eduardo, información, la palabra clave es sobre la que estamos discutiendo desde el programa anterior. Lamentablemente que dejar el tema acá lo vamos a continuar, por supuesto. Juan Cruz, gracias por venir. ¿Cómo pensás vos que va a continuar? Gracias por la invitación. Bueno, habrá que ver qué camino siguen la justicia. En realidad, en principio, como decía hoy, los empresarios se presentaron con documentación y... Disculpame, ¿puedo hacer una conversación? Y habrá que hacer... Sí, tenemos segunditos, Adrián. La mutual modelo también se presentó hoy en fiscalía a las dos y media del mediodía y llevamos los 800 legajos originales con toda la ayuda económica y todo lo que se le entregó a la gente. En este momento en la fiscalía están todos los legajos originales de todos ustedes para que estudie la justicia. Y después otra consideración respecto del rol del Estado en los controles, porque si las casas hoy se llueven, si tienen problemas estructurales, que son casas nuevas, recién entregadas, evidentemente hubo un problema en la edificación y entonces fallaron los controles. ¿Quién responde hoy? Alguien debe responder por eso. Totalmente, totalmente. Gracias, Juan Cruz, por venir. Gracias. Gente, tenemos que dejar acá el tema porque nos corre la pausa. Tenemos una breve recomendación antes de ir a la pausa para ustedes que visiten. En estos días, esta semana, el fin de semana, CEN SPA, el SPA, por supuesto, del Howard Johnson Mayorazgo. Mirá. Ya estamos de vuelta. Vamos a continuar en otros programas hablando del tema de las viviendas sociales porque explotan los teléfonos también. Ustedes los están escribiendo, ¿no? Hay varios reclamos. Gente que quiere seguir diciendo. Y, por supuesto, el aire va a estar. ¿Quién se ha comunicado, por ejemplo? Bueno, pidiendo un teléfono para poder polemizar o desmentir lo que decía Brufal, seguramente... Cuestionaban básicamente el precio de los terrenos. Hay un negocio con el precio de los terrenos en la compra y en la venta. Claro. Bueno, lo vamos a seguir tratando este tema, por supuesto. Ahora nos metemos de lleno en lo que les anunciábamos antes de la pausa. Hay una polémica que se está dando sobre todo en redes sociales y en la página del 11.com que subió inmediatamente la noticia de estos videos que se viralizaron de unas chicas en un boliche de Paraná, en la zona del puerto, concursando de una manera evidentemente habitual para muchos jóvenes, porque lo están diciendo, pero que cuando toma estado público se convierte en algo medio controversial, por alcohol. Mirá el informe y presentamos a nuestra invitada. Videos de un polémico concurso dentro de un boliche paranaense se hicieron virales en la red y la polémica no tardó en encenderse. Es que las imágenes que se viralizaron muestran a jóvenes que se quitan prendas sobre la barra, compitiendo por ganar un vino espumante. El hecho ocurrió este fin de semana en un boliche de la zona del puerto de Paraná. Fue replicado con fotos y videos en las redes sociales por parte de algunos concurrentes. Y ante la rápida difusión del material audiovisual, el conductor del evento hizo su descargo en las redes sociales y expresó, entre otras cosas, que se cuide la privacidad e identidad de las jóvenes en cuestión. Tal fue la polémica encendida que desde el Poder Judicial se informó que darán intervención a la policía para constatar si las chicas eran menores. Y desde la Procuración se dio curso para que se pueda establecer si lo sucedido constituye un delito en sí mismo. Lo cierto es que la norma municipal permite el ingreso y la permanencia en boliches a personas desde los 14 años de edad, pero prohíbe la venta de alcohol dentro del mismo a menores de 18 años. Por eso, en este sentido, el fiscal municipal Francisco Avero expresó que se está tratando de establecer si se violó alguna parte de la norma. Eso es lo que marca la ordenanza 86-15. A partir de los 14 años se puede ingresar a los boliches, se puede permanecer en los mismos. Lo que no se puede hacer es la venta de bebida alcohólica o la entrega de bebida alcohólica a menores de 18. A ver, es un hecho que, por supuesto, que repudiamos, digamos. Estamos en contra de la cosificación de la mujer y del hombre. Digamos, estas son cuestiones que no acompañamos. Lo cierto es ver qué norma se ha violado. Y si tenemos que buscar una norma, la verdad es que nos encontramos una norma violada. Más allá de la norma, la polémica se desató con fuerza en las redes. ¿Quiénes son los responsables últimos de lo que sucede dentro de un local bailable en tiempos de lucha contra la cosificación de la mujer? ¿Representan estos concursos una involución al respecto o es solo un divertimento que sucede a menudo y desde hace mucho tiempo? ¿Qué responsabilidad le damos al uso de las redes a la hora de difundir y compartir? Hoy, en El Ventilador, la noche. Pepe, 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 pepe. En los jóvenes, puertas adentro. Bueno, a ver, no es que, digo yo, no estamos ahora abriendo un debate ni horrorizados ni totalmente sorprendidos. Digamos, no somos ingenuos, ¿no? Muchos de ustedes del otro lado, nosotros sabemos que este tipo de cosas suceden no ahora por algo en particular, siempre. El punto me parece que son dos cosas. Primero, el contexto histórico en el que estamos con respecto a la lucha en contra de la cosificación de la mujer. Y por otro lado, el uso de las redes sociales también, ¿no? Porque no nos olvidemos que estos videos que se grabaron dentro del boliche fueron vitalizados inmediatamente con... Ustedes estaban viendo el video un poco blureado, le decimos, o fuera de foco. En realidad, la identidad de las chicas en las redes sociales se vio. Hoy en día se registra todo. Me parece que eso es lo que cambia de lo que pasaba años anteriores. Antes pasaban cosas en los boliches que solo se enteraban los que estaban ahí adentro. Hoy en día ya no. Sí, pero en Victoria, acá en Paraná las cosas eran un poco más controladas 20, 30 años atrás. No, no, no. A veces también no lo estoy diciendo con la situación de Victoria, pero yo he vivido en Buenos Aires y en los boliches. No, sí, siempre. Gente, hoy además, con las redes... Es cierto, el tema de la privacidad está totalmente... Ah, pará, perdón. Pero eso lo sabemos. Juan Cruz sigue con nosotros, lo tenemos a Juan Cruz porque queremos escuchar su opinión. Es especialista en temas judiciales y esto está judicializado. Absolutamente, absolutamente. Sara Moreno Mancuello, gracias por venir. De nada. Gracias por estar. Sos presidenta del Centro Estudiantes Nacional. También perteneces a la Federación. Conozco a la Federación de Estudiantes Secundarios. De Estudiantes Secundarios. Y a vos, ¿qué te pasa con la reacción de la sociedad en general con estos videos? La reacción de la sociedad, la verdad, es que no es nada de lo que no haya visto porque tampoco es la primera vez que se viraliza un video así de una chica. Lo que pienso, sinceramente, es que está mal. O sea, desde el lado judicial, o sea, acá se está cometiendo un delito, se está viralizando los nombres y también las identidades de menores, ¿me entendés? O sea, y además... Está comprobado ya, perdón, digo, que ya se han sido menores, las chicas... Sí, supuestamente. Se está por investigar, el Poder Judicial estaba tomando... Supuestamente, eso es lo que dicen que son menores. Pero si no son menores no hay delito y parece que tenemos que cerrar y irnos a nuestra casa. Sí, pero no está confirmado todavía. ¿Cuál sería el delito en el caso de ser menores? A ver, sí, Sara, salió. Tampoco tendríamos que cerrarlos porque se está viralizando un video de dos mujeres desnudas, o sea, sí, o sea, no es nada fuera de lo común, pero acá se está demostrando la sociedad patriarcal en la que vivimos, porque seguimos siendo consumo de las mujeres, de los hombres y de la sociedad. Sin duda, pero es lo mismo que vemos en Tinelli... Claro, es que exactamente. Es lo mismo. Y, perdonen... Es llamativo el caso porque hay una menor de edad. Eso es escandaloso, es delito. Sí, y también, que perdonen, pero el que pasa en los videos así me parece que está mal. Está bien, bueno. Sara, yo lo que te quería preguntar, sabemos todos los que son las redes y ustedes mucho más que nosotros. Sí. Sabían que iban a pasar, la gente cuando se filma saben que hay un montón de chicos ahí y es lo que se hace últimamente desde que están. A ver, Sara, ¿vos sos de salir? Sí. Ana dice, es lo que se hace últimamente. Que es lo que... No, yo te digo el tema de los videos, que todo el mundo sube y publica cualquier cosa, tiene relaciones sexuales. ¿Has visto una escena así en un boliche? No, jamás, jamás, he visto por suerte, pero no, la verdad es que... Yo a lo que voy es que el riesgo está, vos sabés lo que son los teléfonos. Todo el mundo corre el riesgo de hacer algo y de que te lo van a subir, entonces... No está internalizado en la cultura al punto tal que hay una canción de manos arriba, donde la cantante dice, guarda el celular, para algo te dieron memoria en tu cabeza, mi cuerpo no es una vidriera. Entonces, de alguna manera, sí, acá tenemos una cuestión que tiene que ver con que si es menor o no es menor y si le están facilitando alcohol. Yo hablé con uno de los que eran los organizadores de la seguridad en mis épocas, 30 años atrás, 20 y pico de años atrás, me decía, bueno, en otra época nosotros trabajábamos en conjunto con la comisaría del menor, los que iban a hacer la seguridad en los boliches eran policías que cobraban adicional, iban de civil, y entonces teníamos todos los procedimientos, una idea de qué era lo que se podía y lo que no se podía. Nosotros, cuando nos encontramos con que la ordenanza decía que desde los 16 podían entrar pero no tomar alcohol, dijimos, ¿cómo hacemos para que no tomen alcohol una vez que están adentro? Porque les convida a alguien, porque en el apuro un barman les vende. ¿Y cómo se hace? ¿Quién controla eso? Entonces, directamente que no entraran. Y eran estrictos y miraban los documentos y controlaban. Pero la ordenanza hoy acá dice que se puede desde los 14. Lo que él me dice es que una vez que el menor está dentro del boliche, es imposible controlarlo. Para mí que sea mayor o menor, puede tener que ver con si judicializamos el tema o no, pero para mí no es el tema. Son dos cosas. Primero, la exhibición. Que como dijo Sebastián, si es mayor de edad... No es lo mismo que sea mayor o menor, a mí no me parece. Me parece que dos cosas estamos... Bueno, respecto de la cuestión judicial, para mí hay un tema que tiene que ver con otra cuestión, que tiene que ver con lo que planteaba ella, con la sociedad en la que vivimos, con el lugar que ocupa la mujer, tenga 17 o 19, me da lo mismo. A ver, además, ¿por qué se están viralizando los nombres de las chicas? No se están viralizando los nombres de los pies que grabaron, ¿me entiendes? Bueno, tenemos que decir... ¿Por qué? Sí, de los que grabaron, pero... Son víctimas las chicas en este caso. Gente, tenemos que decir también que el animador, el coordinador, el que estaba en ese momento, hizo un descargo en las redes sociales también. O sea, fue tanta la difusión y la hidratación. Que yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo? Él dice, no, no se metan conmigo, pueden meterse a investigar cosas más graves que lo que pasó. Sí, bueno, pero vos incentivaste a dos pibas, que no sabías si eras menor o no, a hacer un juego por una bebida alcohólica con determinadas características. En este caso fuiste vos. Ahora, vos también lo decías, Mariano, recién. Entonces, es difícil controlar que se le venda a un menor una vez que entró, si se permite que entren desde los 14, también me imagino que debe ser difícil controlar qué hace esa persona ahí adentro, o ese menor. Yo creo que es totalmente... Bueno, vamos a ver el animador, digamos, qué hace. Si tiene 17, qué es lo que quiere hacer, cuál es el juego que propone un boliche. Pero el animador debe haber acordado con el dueño del local. Seguramente. El animador puede preguntar, ¿van a subir menores de edad o no? A eso me refiero. Porque si no, estoy cometiendo un delito. A la ley la debemos conocer todos, es un principio jurídico básico. Claro, claro. A mí me parece que hay un problema que trasciende la cuestión judicial, que es, hay una decisión de un boliche de cosificar claramente a la mujer. Porque esto está previsto, digamos, el concurso, esto como quieran llamarle, está previsto desde antes. Vamos a hacer un concurso en el cual las mujeres se desnuden, y a cambio de que la que más se desnude o la que mejor lo haga, dicho esto entre comillas, le vamos a dar una bebida alcohólica. El conductor se presta a eso, el boliche se presta a eso. Evidentemente, todas las políticas de género, todas las políticas públicas que se han incentivado para eso, que se han instado desde el Estado, no están calando. O evidentemente, la sociedad, como dice Sara, la sociedad patriarcal, sigue prevaleciendo por sobre la equidad, por sobre el respeto a la mujer, por sobre el respeto a lo diferente. Todo eso es una cosa que no pasa de lo, si querés, de lo meramente discursivo. No termina de calar en la sociedad. Y me parece que ese es el punto central. Después, sí, discutimos, ¿es grave si es una menor o no es una menor? Ahora, me parece que eso es una segunda discusión. Lo primero es que seguimos faltando a leer el respeto a la mujer. Vos sabés que en San Pedro... Y si en vez de una mujer el video era de un chico sacándose la remera y mostrando a los abdominales... No hubiera pasado, no se hubiera viralizado. Exacto, no se hubiera... Porque siempre cuando pasan estas ocasiones, siempre se viralizan los videos de las mujeres, vean los comentarios. Pero si hubiera pasado, habría delito igual y estaríamos escarnalizados. Igual sería igual de grave. Bueno, que a ver... Bueno, pero era una mujer, eran dos mujeres. No, yo te quiero contar... Perdón, gente de A1, de A1. Yo cuando estaba leyendo encontré una noticia que en San Pedro pasó que había en un boliche y el concurso era tanga roja, consumís gratis. La sociedad de San Pedro se ofendió o lo repudió totalmente y el evento se levantó. Tuvieron que levantar de las redes todo porque reaccionó a la sociedad. Acá, no. Sara, y a ver, digamos, porque es cierto, vos estás diciendo si hubiesen sido chicos no se hubiese viralizado. Pero ¿por qué te parece que el concurso no es con chicos y es con chicas? Porque somos el consumo. O sea, las mujeres son un consumo. O sea, hay que abolir todas esas cosas. Como lo mismo con la prostitución, con la pornografía. Hay que abolir todas esas cosas. Y ahora, recién Juan Cruz hablaba de evidentemente en algunos sectores no está calando tan profundo el mensaje o las campañas y políticas públicas con respecto a esto. ¿Qué te parece en los chicos de tu edad? Digo, porque si uno juzga a priori por lo que ve en el video, en ese cúmulo de gente que está ahí, evidentemente, o es un momento de adrenalina donde nadie lo está pensando o el mensaje no caló para nada. No, por supuesto que el mensaje no caló. No hay políticas públicas fuertes como la supo haber antes. Y respecto de esto, quiero decir que la aplicación de la ley de medios en la Argentina empezó a dar pasos respecto de la protección de la mujer respecto de esto que estamos viendo hoy y de la que estamos siendo parte, que su anulación como norma ha implicado un deterioro atroz en términos culturales. Pero digo, en relación, es cierto, pero... Medios, publicidad... Sí, ¿cuál es tu nivel de entendimiento con tus compañeros, teniendo vos una opinión, por ejemplo, diferente a muchos de los que están hoy ahí o en esa noche o en otras tantas noches de la ciudad? Generalmente, la verdad que yo digo que los pies y las pidas de mi edad piensan igual que yo. O sea, la juventud está con una banda de luchas y tenemos... o sea, estamos todos bien encaminados, ¿me entendés? Generalmente los que opinan mal, por así decirlo, son la gente más grande, ¿me entendés? Los chicos nos entendemos. Y más que nada las pidas nos vamos a defender, ¿me entendés? Más allá que lo que hicieron las pidas esas estuvieron mal, nosotras, sin embargo, las vamos a defender, ¿me entendés? Porque sabemos que detrás de eso somos un consumo y eso se tiene que acabar, ¿me entendés? Sara, para vos no te decís que ellas tenían ganas de hacer eso, ¿no te parece? A vos decís que es una cultura que las obliga a subir y hacer eso. Por supuesto. La sociedad patriarcal siempre existió, ¿me entendés? Siempre, o sea, no es ahora. Siempre. O sea, siempre existió la prostitución, siempre existió la pornografía y las modelos y todo eso, ¿me entendés? Me parece que acá, como decía Juan Cruz, también hay que poner un poco el foco cuando se analiza, más allá de todos nosotros cuando viralizamos esto, ¿por qué lo hacemos? Porque es lamentable. Digo, hacemos por involucrarnos, yo la verdad que no lo hice. Pero, digamos, la intención, como estás hablando vos, ¿hay una intención previa? Hay una intención previa del boliche, hay una intención previa del conductor, hay una intención previa del tipo que la está filmando. ¿Para qué lo filma? Para mostrársela a sus amigos, para hacer lo que hicieron, viralizarla en Facebook. Digo, eso es lo que lamentablemente nos pasa como sociedad. Ese es el objeto de la mujer, digamos. Estoy pensando en un spot de una campaña muy buena que está haciendo la Fundación Abón y que se han viralizado en las redes sociales, videos muy interesantes, muy sabios, digamos, respecto de cómo tratar el tema. Y hablan básicamente de esto, de la mujer puede hacer lo que quiera y esta chica no se la ve infeliz en ese momento y en ese juego que será parte de su deseo también. La mujer es objeto al momento de convertirse en un video y al momento de viralizarse en un teléfono, en otro, en otro, en otro, en otro, en otro, como que fuera una cosa. Y no solo en la viralización, Luz, para mí también la intención del boliche de hacerlo solo con mujeres. No, ni hablar, ni hablar. ¿Me entendés? Porque digo, no sabemos si fue solo con mujeres. Yo también quería opinar. Están diciendo que sí, los chicos, en las redes por lo menos, no estuve ahí. Sara, sí. No, de que también quería opinar, o sea, metiendo a la mayoría de los boliches de Paraná y también de Argentina, de que se nota que somos consumo también en los boliches desde un principio que ya venden las entradas, ponele, a las mujeres 50 y a los hombres 100 pesos, ¿me entendés? Digo, si querés aclararlo al objetivo de eso, ¿cuál es el objetivo de ese? Todos sabemos. Y sí, obviamente, que vaya más mina y todo eso, o sea... Para que los chicos también vayan y consumen más alcohol. Da más gratis. Menos varones, entonces, y el boliche que tiene más presencia femenina es como que es más ganador y llama más en los fines de semana. A ver, y vamos a meternos en algo, ¿viste esa pregunta del pacato? A ustedes, que tienen más edades. ¿Cuáles? Algunas, más que yo. Digo, o Mariana, vos hablabas de tu época. ¿Esto es algo de lo que hoy nos estamos, en lo que estamos polemizando porque tenemos las redes sociales y lo vemos y pasó siempre? Acá me dicen, en Danes pasaban estas cosas. O estamos hablando de... Yo fui adolescente en la época de la post-dictadura, cuando todavía la censura al cuerpo femenino era violenta. Nadie se discutía la cosificación del cuerpo de la mujer porque estaba todo demasiado reprimido. Creo que estamos en un momento donde se están liberando y hay choques de lógica. Yo la verdad es que no sé, sé que Blanco Osuna tomó la determinación de prohibir los lugares privados donde se ejercía la prostitución. Si bien no está prohibida la prostitución, no sé si esto puede llegar a ser reclamado en la vía judicial por violencia contra la mujer como un colectivo y no por la actitud individual de la piba. No sé, no lo tengo en claro. Sí sé que había otro tipo de responsabilidad de los dueños de boliches en otras épocas. ¿Te parece que es distinta? Que controlaban que las cosas no se desmadraban. Lo que me dijeron hoy es que cuando contrataban adicionales policías, tenían los adicionales por ley que evolucionan al costo de nafta. Entonces hoy es mucho más caro contratar a una persona entrenada, un adicional de policía, que una persona grande que tenga algunos conocimientos de algún arte marcial. Eso genera que la manera de tratar los conflictos en el interior tenga otra cuestión. Artes marciales, claro. Un policía adentro a cargo de la seguridad, no sé si no hubiera charlado y negociado con los dueños de boliches. Che, miren, si van a hacer esto, que sea solo para mayores de 18 años. Entonces estaríamos seguros. No puede competir nadie si no viene al escenario con el DNI que demuestra que tiene 18 años. Sara, ¿vos tenés noticias de si había alguna menor de edad acá? No, la verdad que no. No. Porque en realidad la justicia lo está investigando, pero lo que quiero saber es si está confirmado. Y todos hablan de que eran menores. Por las imágenes parecen menores de edad. Y eso la hacen más escandalosa. Yo coincido que para mí el escándalo es porque son menores de edad, que están concursando por alcohol, algo que está también prohibido por ley. Parece que esto pasa otras veces, no es la primera vez. No, no, por supuesto. Sí, pero es que, a ver, la mayoría de los comentarios que yo he leído, o sea, no dicen de que, ay sí, porque era menor, pobre, ¿me entendés? ¿Cuáles son los comentarios? No, no lo voy a decir. No, no, pero en general... Que las tratan de... Está bien, sí, sí, sí. Sí, ya sabemos. Pero no dicen, ay sí, eran menores, pobres... Bueno, pero eso está en cada uno, en la libertad, cada uno que comenta. Las redes además, las redes son así. Pero, ¿qué pasa con la responsabilidad en las redes? Juan Cruz, por ejemplo, ¿cómo se llega al responsable último, por ejemplo, de una viralización, de un video que se termina viralizando? ¿Es difícil por parte de... Me parece que es imposible. ¿No es posible? No, me parece que no. De todas maneras, yo diciendo un poco con lo que decía Mariano, a mí me parece que acá la situación claramente no se ve desmadrada. Acá, digamos, me parece que el boliche insta a esto y lo que hay es un perfecto control de que pase lo que el boliche quiere que pase. Que pase, claro. Y me parece que eso es lo que tenemos que discutir. Dice, me parece que lo que Mariano dice es desmadrado en el sentido de que si ahí lo que había eran menores. Digo, eso hubiese sido... Pero lo que pasa es que el problema es que están permitidas las menores. Ahí otra vez, claro. No están permitidas las cosas. Y así lo que determina si es delito o es justo más o menos... Ahora, eso que decía Ana es interesante porque no es un poco una incoherencia dejar entrar a menores, o sea, a un lugar donde se vende alcohol a personas con edades a las que no está permitido vender ese alcohol. Digo, no hay como una especie de... Es raro. Es cierto, lo que impugno es el sorteo. A mí me parece que es menor. La discusión sobre si son menores o no son menores no es lo más importante. Si toman o no alcohol o entran... Eso se lo dejo a la justicia. A mí me parece que como sociedad tenemos que discutir lo otro. Sí, totalmente. La discusión de fondo va por otro lado, me parece a mí. Ana, ¿vos qué querías decir? No, no, sí, totalmente de acuerdo. Lo más importante es este tema de las chicas. Y a mí, soy mucho más grande, la más grande de acá, obviamente que me choqueó mucho y yo pensé en mis hijas verlas así. No sé si es lo que se estila, no sé si son todas las nenas así, si es su libertad, si es una cosificación, no sé por qué lado viene. Obviamente que todas las cosas son muy diferentes a mi época y no creo que en nuestra época no hayamos estado cosificadas tampoco, pero todo se hace antes ahora. Todo se hace, por eso. Cosificadas y bien abrigadas, no se desnudaba nadie. Cosificadas pero abrigadas. No sé, yo tengo otra realidad. A ver, bueno, ahora la vamos a charlar. Tenemos mensajes de ustedes del otro lado. Sí, Lalo, siempre pasó esto. La diferencia es que ahora todo el mundo tiene celulares y todo el mundo filma. Tengo 19 años, me llamo Francisco. Hola, buenas noches. No vi que nadie obligara a las chicas a subir al escenario. También hay que hablar de eso, nadie las obligó. ¿No pensaron que se las podía filmar? Si tenían tanto miedo a la cosificación, ¿para qué se suben? ¿Para qué se sacan? Si se las apura hasta la bombacha, nos dice una señora. Bueno, toda esta semana hablamos de lo que son los jóvenes. Mandó un mensaje y lo reitero. Está bien lo del Estado, está bien lo de los derechos de todos, pero ¿qué pasa con la responsabilidad de cada uno? Esas chicas tal vez eran menores, pero con 15, 16 o 17 años, uno elige qué hacer. Hola, buenas noches. La verdad que como mamá estoy asombrada que pasan estas cosas. Uno trata de darles la educación, enseñarles lo que quiere que hagan, pero hay un margen en el que los chicos están en la calle, van al boliche y parece que es como que quieren pertenecer a ese algo que ya escapa de lo que los padres deciden. Sara, cuando suceden casos como estos, en donde la opinión pública se pone efervescente y se arman polémicas, en el centro de estudiantes, por ejemplo, en el ámbito de ustedes, en la federación de estudiantes secundarios, ¿son temas que se hablan, se tratan? No, no y sí. A ver, ¿cómo es eso? No y sí. Nosotros porque trabajamos más, o sea, el tema de las luchas, ¿me entiendes? O sea, bueno, lo de la cosificación de la mujer lo trabajamos también. Por supuesto, sí. En mi centro hemos hecho capacitaciones, ponele para que no haya más violencia hacia la mujer, el tema de que se tocó mucho del aborto, también este año lo dimos mucho, también como centro y como federación, o sea, obviamente, son temas que ahora se están tratando, ¿me entiendes? Totalmente. Sí, o sea, si no surgen, lo hablamos nosotros, ¿me entiendes? Lo ponen en el foco. Claro. Sara tiene 15 años, así como la ve en plan... ¿Cuánto? No, perdón, me dictaron 15. A mí me parecía raro, porque digo, mira, 15 cuando... Pero no, 17. Igualmente viene acompañada por su papá. Lalo, respecto de los mensajes, me parece que no tiene sentido tampoco hablar de la responsabilidad de estas chicas, de ningún modo, nadie las juzga absolutamente para nada. Ah, porque hubo algunos mensajes. Claro, no, me parece que el tema excede absolutamente a cada uno de nosotros, a las chicas, incluso hasta al animador, digamos. Hay cuestiones culturales que es las que estamos debatiendo, me parece que en ningún caso uno... Y evidentemente sobre las cuales hay que seguir dando esa... Además, usted habla de la responsabilidad de las chicas, pero ¿por qué no hablan de la responsabilidad de los pies también que se sean responsables en grabar eso y también en viralizarlo? Sí, no, por eso nosotros en este programa lo que hicimos fue hablar de, y en el informe lo decía, la pregunta del informe cerraba así, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos al momento del uso de las redes sociales? En ningún momento, por lo menos en este programa, hablamos de la responsabilidad de las chicas. Estamos hablando de nosotros y justamente para hablar de esas luchas que se están dando. Juan Cruz, gracias por estar a todos ustedes y Sara también, muchísimas gracias. Esperamos contar con vos en algún otro tema. Les recomendamos a ustedes, como siempre, La Zona, porque esta noche nos vamos después del programa y cenamos en La Zona, el comedor del Club Ciclista en Santiago del Estero 360. En Parrilla Restaurante La Zona, variedad de platos en pescados, pastas y carne. Parrilla Libre y Jueves, menú de pescado. Parrilla Restaurante La Zona, Santiago del Estero 360. En Parrilla Restaurante La Zona, variedad de platos... Maizandi, perdón, Maizandi y hombres en Urquiza 1062, por el look impecable de todos los días, vayan a visitarlos. Y Ariel Mansilla de M Peluquerías en Misiones 15. Y a ustedes, por supuesto, por estar del otro lado. Nos vemos el martes a las 21.30 hasta las 11 por el 11. El Ventilador. Gracias.